¡Suscríbete! Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a conocer las actividades desarrolladas por el Gobierno Municipal de Quirinde, encabezadas por el Dr. Manuel Casanova, con obras prioritarias y de desarrollo para todo nuestro canto. 5.500 metros de adoquín fueron colocados en la cabecera parroquial de Cuve con una inversión de 220 mil dólares, obra que está al servicio de los ciudadanos. El alcalde de Quirinde, Manuel Casanova, visitó este sector para realizar una minga de limpieza y ha de sentar esta obra que sin duda alguna levante la autoestima de los cuveños. Se realizó la limpieza del parque, pintura de bordillos y el barrido de calles. Estamos aquí con la maquinaria y nosotros hemos venido personalmente para ayudar un poco a pintar, a desentar las aceras, los bordillos, el adoquinado, que es una obra que la vamos a inaugurar justamente con motivo de las fiestas. Así que compartiendo con la comunidad, compartiendo con nuestra gente la alegría de acercarse a las fiestas y de poder compartir con ellos estos eventos. Querido Giler, presidente del CAR parroquial, felicitó la iniciativa del alcalde Casanova de a desentar y preparar esta obra para su entrega formal, así como ratificó su interés en continuar trabajando en conjunto con esta administración. Por parte del alcalde que ha venido para la minga para limpiar la vereda y ya comenzar a pintar. Este adoquinado permite cambiar la historia de esta parroquia y esta administración continúa firme en proyectar hacia el futuro a Quirindé sus parroquias y recintos. Es realmente haber marcado un nuevo hito en la historia de Cuba, así que de esa parte nos sentimos contentos de haber sido parte del desarrollo de esta comunidad. 500 metros cuadrados de concreto, arcos de indoor, aros de básquet de iluminación artificial consolidan la cancha de uso múltiple número 15, donde niños, jóvenes y adultos del recinto El Roto de la parroquia Cube pueden desarrollar sus actividades sociales, culturales y deportivas. Esta obra que logró ejecutarse en convenio entre el GAT municipal de Quirindé y la empresa pública Petroecuador, fue entregada por el alcalde de Quirindé en medio de la alegría de quienes hoy cuentan con un área donde recrearse. Y a nombre del gobierno municipal, a nombre de los compañeros concejales, queremos entregar esta obra como señal del cariño y del aprecio que le tenemos a esta comunidad. Muchas gracias. Estos espacios hoy son símbolos de unidad para los moradores de los diferentes recintos donde se han logrado ejecutar esas obras. Por eso quienes se benefician son quienes determinan su durabilidad con los cuidados y mantenimientos adecuados. Pero si todos nos apropiamos de la misma, eso que va a ser de 10 años puede ser de 30, de 40, 50 años más que nos puede durar este espacio, compañero. El entusiasmo en quienes hoy ya hacen uso de esta cancha es incalculable, pues con sus palabras de aliento apoyan la labor que cumple el burgo maestro Quirindeño al frente de la institución municipal. Jugábamos cuando estaba seco o en el lodo, pero hoy en día, gracias al alcalde, a Petro Ecuador, que no se encuentra presente, estamos jugando en una cancha de cemento. Entonces, señor alcalde, para usted nuestro agradecimiento. Nuestro apoyo incondicional, señor alcalde, a su labor por todas las comunidades donde usted ha estado, todas las comunidades que pertenecen al cantón Quirindeño. Por donde sea, hay obra como en ningún otro alcalde. Agradecerle por esta cancha, que para nosotros, como se da cuenta, hoy en día estamos haciendo uso de la misma. Así que muchas gracias. El alcalde Manuel Casanova enfatizó además su compromiso de continuar mejorando las condiciones de vida de todos los quirindeños. Quirinde fue escogido como sede de la Asamblea Provincial de Jóvenes. El objetivo era elegir a la nueva directiva del Consejo Consultivo Provincial. El alcalde Manuel Casanova manifestó que la conformación del mismo permite que los adolescentes conozcan sus derechos y puedan formar parte de las alternativas de inclusión que se impulsan por el actual gobierno. Bueno, estar contentos de ser encantados de clubes para que este evento se realice el día de hoy acá. El nuevo dirigente de este Consejo Consultivo aseguró que el trabajo ahora se centra en escuchar las necesidades de los jóvenes quirindeños y la provincia. Y así hacer escuchar su voz en las autoridades a nivel nacional. El objetivo principal es llevar todas las necesidades y todas las cosas que necesitamos nosotros como jóvenes, desde cada uno de los pantones, llevarlos a nivel nacional. Para que esto sea conducido ya mediante el presidente y él pueda intervenir ya mayormente. Quiero cortar la cinta para solidarizar la entrega de la denominación artificial aquí en la comunidad y también los arcos que se han realizado. Así que a nombre de los compañeros concejales y concejalas quiero cortar la cinta. De esa forma el alcalde de Quirindé junto a varios concejales realizaron la entrega oficial de sistema de iluminación y arcos para la cancha de grama del recinto Huachal-Palmarrial. Obra que activa el deporte también en horas de la noche. Es decir, hemos inaugurado 87 canchas de uso múltiple. Una cifra histórica, un récord realmente aquí en el cantón Quirindé en obras de infraestructura deportiva. Es decir, ¿con eso qué logramos? Permitimos que haya la integración, que haya la participación masiva de los jóvenes, de estos jóvenes que están aquí. Melisa Dueñas en representación de los concejales aseguró que todo el trabajo que se emprende es buscando retribuir el apoyo que generan los quirindeños hacia sus autoridades. Todas estas obras, todos estos ejemplos, todo lo que se ve pues son obras del doctor Manuel Casanova junto con sus compañeros concejales que siempre están ahí apoyando y respaldando esta administración. Espero que ustedes puedan disfrutar de la misma y sepan cuidar y apreciar lo que con mucho cariño pues uno está realizando para cada uno de ustedes. Los moradores de esa comunidad demostraron su satisfacción por la obra ejecutada, pues aseguran hoy sienten el respaldo de sus autoridades. Lo mejor como alcalde de nuestro cantón, un hombre que puede conversar con nosotros en todo momento, en cada una de las veces que lo buscamos, está presente y debemos apoyarlo para que esto siga adelante. Y esta obra es de nuestro alcalde porque este alcalde sí se preocupa por el deporte y por la juventud y por la ciudadanía de nuestro cantón. El burgo maestra de Maza enfatizó que las obras no se destendrán y se continuará trabajando para fomentar el desarrollo en esta y todas las comunidades de la geografía cantonal. El pedido que nos ha hecho el compañero Jorge lo vamos a analizar para ver si lo más pronto posible con el presupuesto nuevo del año 2016 podemos construir lo que ustedes están solicitándonos acá como son los graderíos. Ojalá lo podamos hacer. En presencia de trabajadores municipales, concejales y ciudadanía en general se desarrolló el lunes cívico en el salón auditorio del GAT municipal de Quindé. Aquí por parte de los representantes de la Casa de la Juventud se brindó a los asistentes una conferencia alusiva al 12 de octubre, Día de la Raza. La soberana del cantón con una poesía resaltó la importancia de este día para el pueblo afro. El vicealcalde de Quindé, Ángel Torres, tal como lo establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, rindió cuenta de las actividades desarrolladas por el primer personero municipal durante la presente semana. Una vez culminado el acto cívico, el vicealcalde procedió a atender a las diferentes comisiones que llegaron al Cabildo a solicitar mejoras para sus sectores. Por cumplirse 39 años de fundación en el recinto Unión Manavita, se desarrolló la sesión solemne. El doctor Manuel Casanova, alcalde, estuvo presente en este sector para dar a conocer detalles de los trabajos ejecutados por esta administración, pues se ha logrado ejecutar canchas de uso múltiple, cubierta tipo coliseo, baterías sanitarias y apoyo al sector educativo. Con la presencia de representantes de varios planteles educativos, concejales y el primer personero municipal, se desarrolló el desfile cívico que recorrió las principales calles del recinto Valle del Sade. En horas de la tarde, se cumplió con la sesión solemne, donde el alcalde Casanova informó de los trabajos ejecutados en este sector. Además, comprometió su palabra en trabajar de dotar de los servicios básicos, pues para ello, ya se ha dado inicio a la elaboración de los estudios. El alcalde de Quirinde visitó el recinto Tanvillo de la parroquia Cuve. La finalidad, realizar la entrega de manera personal de hojas de zinc, que serán ubicadas en la sala de reuniones de esta comunidad. Además, el burgomaestre, junto a los concejales que lo acompañaban, mantuvieron un diálogo con los habitantes de este sector, para conocer otras necesidades que requieren ser atendidas. Los habitantes de Tanvillo apoyan la gestión del alcalde Casanova, pues aseguran se ha logrado resolver muchos problemas, entre ellos, la movilidad con el puente colgante construido. Gracias a las gestiones desarrolladas ante el MIDUVI, el alcalde de Quirinde, junto a los representantes de esta institución estatal, realizaron la entrega de ayudas, que consta de víveres, colchones, enseres de cocina, entre otras, a la familia Garcés Zambrano, para mitigar en parte la pérdida de su vivienda, producto de un incendio. La Unidad de Gestión de Riesgos, ante el anuncio del fenómeno del Niño, desarrolla capacitaciones a diferentes instituciones, gremios y barrios, sobre mitigación y prevención de riesgos. Las representantes de los CIVV y CNH fueron en esta ocasión quienes recibieron esta capacitación, que permite contar con un plan de contingencia en caso de presentarse a un evento natural. Representantes del Departamento de Evaluos y Catastros del GAT Municipal de Quirinde, participaron del taller de actualización del valor de la propiedad urbana y rural en la ciudad de Ibarra, en las instalaciones de AME, evento que tuvo una duración de 36 horas. La finalidad es analizar la cartografía, valoración de propiedad, administración del catástro urbano y rural, entre otros tópicos. Con la presencia de los nueve concejales y la ausencia del alcalde de Quirinde, por la participación en la Asamblea Nacional de AME Ecuador desarrollada en la ciudad de Manta, se cumplió la sesión de Consejo Nº 34, misma que fue dirigida por el vicealcalde Ángel Torres. Una vez contratado el corum, se procedió a la aprobación del orden del día para la presente convocatoria. El Edil Torres, en representación del alcalde Casanova, rindió cuenta de las actividades desarrolladas durante la presente semana por el primer personero. El jefe de la Unidad de Tránsito Municipal estuvo presente en esta sesión, donde se analizó en segunda instancia el proyecto de ordenanza para el cobro de tasas por los servicios que presta la Unidad Municipal de Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Quirinde, misma que contó con el apoyo favorable del Consejo en Pleno. Juan Carlos Villagómez brindó detalles de los servicios que se prestarán con la aprobación de la misma. La reforma a los estatutos de una compañía o de una empresa, una operadora de transporte. Otra sería, de pronto, la prórroga de los permisos y contratos de operación a las diferentes operadoras. Así, en títulos habilitantes. En lo que corresponde a matriculación, por poner un ejemplo, un replaqueo. Alguien que, de pronto, se le cayó la placa de su vehículo y tiene que hacer la denuncia, tiene que ir a Quito, tiene que ir a Esmeraldas, acá ya lo podrán hacer este servicio, acá en Quirinde. De pronto, quieres cambiar el vehículo, el color. Entonces, todos estos servicios, anteriormente, no se los estaba ofreciendo dentro del Cantón Quirinde, habiendo asumido ya el tema de matriculación y revisión vehicular. 26 familias del recinto San Roque hoy cuentan con vivienda propia. Esta acción logró concretarse tras las gestiones realizadas a través del GAT municipal de Quirinde y ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Jaime Sevillano llegó hasta el sector en representación del alcalde de Quirinde, Manuel Casanova. Las viviendas fueron construidas con especificaciones técnicas para familias de cuatro personas, baño, cocina, sala, comedor y dos dormitorios. Los beneficiados demostraron su entusiasmo, pues aseguraron con el gobierno de la Revolución Ciudadana, el cambio positivo es un hecho, además de enfatizar su respaldo a las instituciones que hicieron posible este sueño. Ahora ya tengo mi casita y estoy feliz en mi casita. Dales gracias por verme dado la casita al Bidubi. Estoy contenta porque estamos aquí en nuestra casa que nos ha dado el gobierno. Ya tenemos una casita para vivir y con de cemento, piso de baldosa y bien bonito. Agradeciéndole al presidente. En Quirinde hoy son cientos de familias que cuentan con vivienda propia y aún hay más que serán beneficiadas. Esto gracias a las gestiones y convenios que realiza la administración del alcalde Casanova. Amigos, como siempre un gusto mantenerlos informados de las actividades que desarrolla el gobierno municipal de Quirindé, encabezado por el doctor Manuel Casanova. Quirinde es mi destino y lo vengo a visitar. Me dijeron que su encanto es majestuoso, es natural y su paraíso, el agro y a todos voy a contar. Son tuyos mis ríos, parques y avenidas. Tuyo mi comercio, mi esplendor y mi alegría.